Un nuevo vídeo y vale gente, fijaros que por aquí tenemos el easter egg gente Pero por no empezar el vídeo, pero gente, este es el easter egg de que todo el mundo habla Como muchos sabéis, cuando completáis una... una emisión, una semana de emisiones, perdón Os dan una especie de pantalla de carga en la que aparecen como unos tíos grabando Aparecen personajes de Fortnite grabando en... ahí en la pantalla Y como muchos sabéis, o si no lo sabéis, para eso estáis aquí Para eso habéis entrado en este vídeo Hay un easter egg que se rumorea que te da un nivel más del pase de batalla La verdad que bueno, está bastante interesante el tema del easter egg Sobre todo por eso, porque básicamente lo que te hace es regalarte una... una pantalla de carga Así que gente, lo voy a recoger, vamos a ver exactamente qué es lo que nos da Y... vale, una escopeta pensada por aquí, legendaria Bastante... bastante chill Vale, espérate... está en esta torre, eh... como podéis ver estoy en... en esto en... Estoy aquí en... en charcas y es en esta torre por aquí Que es la que supuestamente vemos Porque... eh... están grabando supuestamente por aquí Y se ve como cae el meteorito Con lo que la verdad que... viene bastante fenomenal Vale, subimos por aquí Subimos Vale, aquí tenemos el easter egg Vale, por aquí ya lo recolectamos Está aquí nuestro amigo Vale, vamos a verle aquí Vamos a marcar aquí con una X Aquí es en donde está el easter egg Lo dejamos y nos marchamos Eh... vale, ya está Alfredo ¿Viste dónde estaba el easter egg? Claro, porque... te tienes que... Tienes que pasarte la primera semana de las misiones Y tienes que tener la pantalla de carga Puesta La que te dan cuando completas la primera semana de misiones No, una estrella Creo que te subo un nivel de pase batallida Vamos a... vamos a charcas, ¿no? Vamos a lootear un poco Espera, y voy a ver si exactamente es de por aquí Por donde lo estaban grabando Lo estoy grabando De paso me he grabado esta partida Dime Vale, espérate Espérate un momento A ver si es en esta En esta no es Voy, 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 voy Estoy viendo a ver desde donde lo grabaron Ah, amigo, lo grabaron desde aquí A ver Vale, lo grabaron desde por aquí Oh, no sé Pero, pero bueno, gente Lo bueno es que Nos hemos encontrado el easter egg ¿Dónde están los escudos, Alfred? Voy Después de materiales, sobre todo Tengo una escopeta pesada Yo llevo dos botiquines Toma el mini, toma el mini Vamos a ver si no tú los minis Vale, sorpresa, sorpresa A ver lo que me da ¿Es cosa mía o estos árboles están en lo menos? ¿Qué? ¿Sí? Es un estudio Esto por aquí No lo looteé yo, eh ¿Tú abriste el cofre? Ah, pues yo tampoco lo abrí, eh Sí Da igual Voy Ya encontré el easter egg Ahora te explico Te da un ida y te pasa, Taya No, no, no lo sé No lo sé, no lo sé Ahora te confirmo Tú pásate los desafíos de la primera semana Y ahora te explico Mira A ver Lo voy a explicar, vale Sabes Que te dan una pantalla de carga Y que en esa pantalla de carga Aparecen grabando Al lado de De la cárcel Vale Pues en una de las torres de cárcel La que mirando el minimapa Está en las coordenadas Bueno, todo está en la misma coordenada Pero la que está más Hacia el norte Y hacia la derecha Eh, arriba del todo O sea, tienes que hacer una rampa Para subirla arriba del todo Te dan una estrella Como si fuera El tesoro O sea Como si fuera En busca de no sé dónde Vale Pues una vez que lo consigues No sé lo que pasa Pero pronto lo sabré Espérate, espérate Espérate Voy, voy, voy Vale Vale, vamos a esperarlo Y Vamos cuando estén ¿Yo? No, 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 no Espérate 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 Vale, vale Ya, ya, ya Reventa Reventa Sí Reventa 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 Tu reventa Tu reventa Tu reventa Tu reventa Ya, me hirieron los dos Si buena gente Nos vemos en el próximo video Ya sabéis Like Suscribiros Que por aquí muerte Subida